Pues la verdad que la nueva Ultra Bus 21 se nota un montón ese plus de Bose que lleva además en el talón, pero sobre todo como envuelve la zapatilla y que técnicamente te obliga a correr mucho más de metatarso, lo cual es mucho más eficiente a la hora de un mayor rendimiento. No sé lo que te ha parecido a ti, pero cuando nos hemos puesto ya en ritmo, sobre todo en la curva, que ya tiramos un poquito hacia adentro, que la zapa no pierde estabilidad, sobre todo a ritmos altos, nos aguanta bien y no salimos de la curva en la seguridad. A mí lo que me ha gustado mucho es la transición de la zapatilla, se te tira mucho para adelante, pero es muy suave, muy agradable ese paso hacia empujar. La verdad que la primera sensación de la zapatilla ha sido súper confortable, la reactividad de la punta es increíble porque te incita a ir hacia adelante y para mí sobre todo el tener una pista súper confortable es una de las mejores skills. A mí me ha parecido en el rodaje así, sobre todo cuando llevas bastante tiempo corriendo, sé que notas ese retorno en plan de que el propio bus te impulsa a que sigas corriendo sin tener esa fatiga en el pie. Y luego pues lo de la estabilidad, la verdad es un contacto, sobre todo en las curvas dinamistas. Lo que más me ha gustado, aparte del impulso que te da la zapatilla, la estabilidad que te da también cuando llevas bastante velocidad y sobre todo la malla. La sujeción que te da en el pie me ha parecido brutal. Pues a mí me ha gustado mucho de esta zapatilla, el efecto guante ese que he tenido en cuanto he metido el pie. Me gustan mucho esos 10 milímetros de drop y esa amortiguación que para gente como yo va bastante bien. Y luego el tema de la sostenibilidad a mí me gusta mucho. Soy muy pro medioambiente, salvemos el planeta y cuidémoslo. Así que que el noventa y tantos por ciento del upper sea de poliéster reciclado, pues es un puntazo para vidas. ¡Gracias!